El pliego establecía un monto, un porcentaje mínimo de 3,5% de la masa salarial. El banco ofrece un 3,6% para los tres primeros años del contrato y un 4,1% para los dos últimos años del contrato. ¿Es un aumento respecto de lo que se venía pagando como canon? Efectivamente, es un monto, cuando uno aplica ese porcentaje sobre el monto de la masa salarial actual, eso significa un incremento respecto de lo que viene pagando como canon resultante del contrato hoy vigente, que es el viejo contrato prorrogado, y a su vez genera un mecanismo de actualización automático atado a la masa salarial. En la medida que se incremente la masa salarial que paga el gobierno de la provincia a sus trabajadores, automáticamente también recibe un incremento en el canon que el banco paga al gobierno provincial por ser su agente financiero. La oferta técnica supone, a través de una comisión, evaluar la capacidad jurídica, económica, financiera del banco oferente, en este caso el nuevo banco de Santa Fe, a su vez que la propuesta que hizo en materia de política crediticia y plan de inversiones. En el pliego se está exigiendo la habilitación de sucursales en localidades santafesinas que hoy no tienen prestación del servicio a través del agente financiero, es decir, el banco tiene que garantizar en su oferta técnica que vaya a abrir en un periodo de tiempo establecido en el pliego esas nuevas sucursales, instalación de cajeras automáticos en localidades que no lo tienen. Todo eso se evaluó en la oferta técnica, a su vez que también el banco cotiza la posibilidad de que el gobierno de la provincia designe un director como parte de la entidad bancaria a los fines de poder conocer desde adentro del propio agente financiero cuál es la realidad de sus números y cómo puede, a través de su política crediticia, favorecer el desarrollo de la provincia. El puntaje que le asignó la Comisión Innovadora a la oferta técnica es de 84,5 puntos de 100, que era el puntaje máximo.